Esta noche en Enlace México, la Secretaría de la Defensa Nacional revela que investiga al jefe del grupo antinarcóticos que encabezó el operativo en Culiacán. El Congreso de Estados Unidos aprueba la resolución sobre el juicio político que autoriza investigar al presidente Donald Trump. Y son espectaculares altares que se colocan para las celebraciones de muertos. Iremos a Huaquechula. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Bienvenidos. Estamos iniciando esta edición de su noticiero Enlace México. En este jueves 31 de octubre se nos acabó el mes de octubre año 2019. Como siempre, transmitiendo desde la hermosa Puebla de Zaragoza para todos ustedes que nos acompañan noche a noche a través de Puebla TV, a través de las frecuencias de Puebla FM y a través de todos los medios electrónicos y digitales alrededor del mundo. Por supuesto, todos ustedes que conforman esa gran comunidad migrante que vive en la Unión Americana y que se enlaza con nosotros todas las noches. Hablando de enlazarse, les recuerdo nuestro número de WhatsApp aquí en el estado de Puebla para que nos mande saludos, comentarios, si necesita algún tipo de información. Ya sabe que es 2227 272556. Nuestro número gratuito de teléfono a nivel nacional, 80714 9400. Y también ya sabe que nos encuentra en el Facebook, Twitter, YouTube y nuestro portal de noticias Enlace México punto TV. Vamos rápidamente a iniciar porque tenemos mucha información para compartir con ustedes y nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Las Vegas en Nevada. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fermín Ramírez. Buenas noches Fermín, adelante. Vaya un saludo muy cariñoso para nuestros amigos de Enlace México en la bella Puebla de Los Ángeles. ¿Qué tal? Mi nombre es Fermín Ramírez y me encuentro aquí en la ciudad de Las Vegas, justo en el mismo lugar donde el Canelo va a tener su pelea el próximo sábado. Pero para hablar sobre esto, qué mejor que hablar con un experto de boxeo. Su nombre es Jaime Estrada. Jaime, bienvenido. Muy buenas tardes a la misma, buenas tardes a toda la audiencia. Pues sí, tenemos un gran evento el día 2 de noviembre aquí en la arena del MGM. Pues sabemos que Canelo Álvaro está subiendo de categoría. Está tratando de ser cuatro veces campeón en diferente división. Y su rival será nada menos y nada más que el ruso campeón mundial de peso semipesado, Sergio Kovalev. Una pelea muy dura para Saúl El Canelo Álvarez. Y esperemos que al final de cuentas podamos gritar, ¡Viva México! ¿Por qué es tan importante para ti estar luchando en esta clase de peso contra Sergey Kovalev? Es muy importante para mí, para mi carrera, para la historia que quiero dejar. Obviamente para mi familia, para mi equipo. Y pues ser cuatro veces campeón en diferentes divisiones, para mí es una gran historia en mi carrera. Y obviamente un gran reto también, ¿no? Pero creo que en el boxeo se tienen que arriesgar para hacer historia y aquí estamos para eso. ¿Tú crees que va a ganársela? ¿Va a ver fácil el Canelo? Fácil no, pero las apuestas están a 4 o 5 por 1 a favor de Canelo. Y pues tú sabes, Canelo es mucho más rápido. Canelo puede entrar y puede hacer a mucho desgaste en la humanidad de Kovalev. Que muchos dicen que ya está viejo para el boxeo, pero está en una división donde es sólido. La división de 175 libras. O sea que Canelo en realidad no ha batallado nada para dar el peso. Y eso es una ventaja en realidad, pero puede ser de ventaja cuando estén arriba del río. Bueno amigos, ya saben, hagan sus apuestas aquí desde Las Vegas, reportando para la bella Puebla de Los Ángeles, un servidor Fermín Ramírez y Jaime Estrada. Excelente Fermín, muchísimas gracias por la información. Por supuesto, le deseamos toda la suerte del mundo a el Canelo en su próxima pelea. Vamos a pasar ahora a otros temas. Vamos, si les parece, a revisar lo más destacado ocurrido durante la jornada de este día en nuestro país. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, reveló que mantiene bajo investigación a Juan José Verde Montes, coronel de caballería que encabezó el operativo fallido contra Ovidio Guzmán López y quien decidió ir tras el presunto narcotraficante aún sin orden de cateo. De acuerdo con el general secretario Luis Cresencio Sandoval González, desde los primeros instantes del despliegue militar se apreciaron indicadores que se alejaban de los protocolos establecidos para llevar a cabo un operativo como este. Añadió que todo lo que recabe la investigación de la Fiscalía Militar se entregará a la Fiscalía General de la República y la parte que corresponda a la jurisdicción militar tomará las acciones correspondientes. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados, en donde uno de los temas principales fue el operativo en Culiacán, en el que se ubicó a Ovidio Guzmán. Destacó que por primera vez se transparentaron las cifras cotidianas de la incidencia delictiva en delitos de alto impacto, pues se ha preferido la crítica y el debate a mantener la opacidad y la inercia. El secretario advirtió que se responderá con todo el peso de la ley al desafío de la criminalidad, por lo que siempre habrá momento para capturar a quienes delinquen e iremos por ellos para que paguen por sus fechorías. La economía mexicana se contrajo 0.4% en el tercer trimestre de este año, en comparación con el nivel que registró en el mismo periodo de 2018. Reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEQI. Fue el primer resultado negativo a tasa anual desde la crisis financiera mundial 2009, de acuerdo con los datos oficiales. En la recta final del primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los datos exhiben el empantanamiento de la economía. Entre enero y septiembre pasados, el crecimiento fue de 0% respecto a igual periodo de 2018. Analistas financieros estiman que para octubre y diciembre no habrá mejoría, e incluso se anticipa que el Producto Interno Bruto, que refleja el valor de los bienes y servicios producidos por la economía, se mantenga estancado en comparación con el nivel registrado en 2018. En esta temporada de celebración a los fieles difuntos, la Unidad Operativa Municipal de Protección Civil dio a conocer que pondrá en marcha un operativo para los días 1 y 2 de noviembre en los panteones de la ciudad de Puebla, esto con la finalidad de evitar accidentes. La dependencia también emitió una serie de recomendaciones con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que asistan a los panteones de la capital y sus juntas auxiliares, establecer un punto y hora de reunión en caso de que algún integrante de familia se separe y así evitar extravíos, mantener en constante vigilancia en todo momento a los menores y personas de la tercera edad bajo vigilancia, localizar vías de acceso y salida, así como respetar señalamientos, rutas de circulación, evitando su obstaculización, evitar caminar sobre las tumbas, no ingresar a los recintos en estado de ebriedad, ni con bebidas alcohólicas, entre otras. Bueno, la información nacional esta noche en Enlace México. Y mire, dentro del marco de las celebraciones de muertos, ustedes saben que las ofrendas son una manera de recordar a nuestros seres queridos, una manera de presentarles nuestros respetos, y en el municipio de Guaquechula, aquí en el estado de Puebla, llevan a cabo esta tradición, pero con la creación de hermosos y monumentales altares. Vamos a ver este reportaje. Fiel a su tradición, Guaquechula prepara la llegada de sus difuntos en medio de un ambiente místico que al paso de los años ha hecho suyo, único en el mundo y que tiene su origen en la época prehispánica, por lo menos desde hace 3.000 años en Mesoamérica. El costo de estos altares varía entre los 20.000 y 60.000 pesos, dependiendo los materiales con los cuales estén construidos, así como los elementos que lleven, como fruta, comida, flores, entre otros. Lo vamos a hacer de nylon, y voy a comer los barandales, lo voy a vestir, y se lo olvidamos de hacer de género, porque es una cosa bonita, ¿no?, de satín, ¿no?, pero no compramos la tela, compramos el nylon, y el gasto que se iba a hacer de satín, se lo vamos a dar a los visitantes, que es la costumbre de un chocolate, un pancito y un molito. Esta tradición sigue vigente y no deja de asombrar a los visitantes que año con año acuden a las casas de quienes esperan la llegada de sus seres queridos. Los habitantes de Huaquechula esperan a por lo menos 30.000 turistas el 1 y 2 de noviembre, y con ello seguir poniendo en alto el nombre de su municipio en el panorama nacional e internacional. Bueno, ya sabe usted que esta tradición hermosa se lleva a cabo aquí en el estado de Puebla, a lo mejor puede usted planear su visita aquí a Puebla en estas fechas. Nos vamos rápidamente para ver cómo cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 67 centavos, y a la venta en 19 pesos con 50 centavos. Bueno, así quedó la paridad del peso frente al dólar en este día. Vamos rápidamente a la pausa. Acuérdese, nuestro número de WhatsApp, número gratuito en todo el país. Estamos en el Facebook, en el Twitter, nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv, y por supuesto, nuestro canal de YouTube. Utilice cualquier medio para enlazarse. Estamos aquí para enlazarle con sus seres queridos. Vamos rápidamente a la pausa. Volvemos. Enseguida, los llevaremos a Guatechula, a conocer su hermosa tradición de altares para muertos. Además, bloqueos en la zona arqueológica de Montealbán. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México, y hoy es octubre 31, que si les parece bien, vamos a darnos nuestra acostumbrada vuelta por la historia para ver qué hechos y personajes marcaron la historia en Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, pero de 1816, nace Philo Ramington, inventor del fusil que lleva su nombre. En 1916, el general Francisco Villa, después de reunir nuevamente a sus tropas y en calidad de guerrillero, ataca y toma Ciudad Camargo, Chihuahua. Hoy, se celebra Halloween en Estados Unidos. Las efemérides de este jueves. Y vamos a pasar rápidamente al panorama internacional, donde también ocurrieron cosas importantes. Veamos el resumen. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves una resolución que establece formalmente el proceso por el cual las comisiones continuarán llevando a cabo la investigación sobre si el presidente Donald Trump debe enfrentar un juicio político. La votación mostró la división de la Cámara entre la mayoría demócrata, con 232 votos a favor y 196 en contra. Todos los republicanos rechazaron la resolución y solo dos demócratas votaron por fuera de la línea de su partido. La resolución exige realizar audiencias públicas en la Comisión de Inteligencia de la Cámara que finalmente emitirá un informe sobre sus hallazgos y recomendaciones a la Comisión Judicial de la Cámara, que luego sería responsable de decir si recomendaría si el pleno debe acusar a Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció hoy la injerencia externa de otras naciones en Chile con el objeto de socavar sus instituciones, democracia y sociedad en medio de las protestas que sacuden al país andino desde hace dos semanas. El portavoz de la Casa Blanca, Judd Deary, informó que Trump habló por teléfono con su homólogo chileno, Sebastián Piñera, a quien respaldó por la decisión de cancelar la realización en su país de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático Nº 25, COP25. Entre tanto, el gobierno español se ha ofrecido a organizar esta última. El pabellón central del castillo japonés Shuri de Okinawa, declarado Patrimonio de la Humanidad, ardió este jueves hasta los cimientos en un incendio que duró más de nueve horas, consumiendo siete edificios del castillo de madera, es decir, unos 4.200 metros cuadrados del recinto. El castillo Shuri, originalmente construido a finales del siglo XIV, es un importante destino turístico de la región y fue declarado como tesoro nacional en 1933. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue destruido en la Batalla de Okinawa en 1945. En 1992, el pabellón central fue reconstruido y tras este, el resto de instalaciones para luego ser reabierto como parque nacional. El presidente, Barham Saleh, propuso el jueves elecciones anticipadas en Irak, una sugerencia lejos de responder a las esperanzas del movimiento de protesta que reclama la caída del régimen en bloque. Tras un mes de sangrientas manifestaciones que causaron más de 250 muertos, movilizados día y noche en Bagdad y en las ciudades del sur del país, los manifestantes aseguran que continuarán protestando hasta que se dé respuesta a sus reivindicaciones, una nueva constitución y la salida del conjunto de la clase política, a la que consideran corrupta e incapaz. Bien, pasando a otras cosas, hoy se celebra en países como Irlanda, Estados Unidos, por supuesto, o Reino Unido, lo que es una celebración de origen celta. Estamos hablando del Halloween. Vamos a ver este reportaje. Halloween o Noche de Brujas es una fiesta que se celebra principalmente en Estados Unidos cada 31 de octubre. Esta celebración tiene su origen en la festividad celta de Samaheim y la festividad cristiana de todos los santos. La palabra Halloween es una derivación de la expresión inglesa All Hallows Year, cuyo significado es víspera del Día de los Santos. La celebración de Noche de Brujas también se remonta a una leyenda del famoso Trick or Treat, o Truco o Trato, el cual relata que anteriormente había seres malévolos procedentes del más allá, que iban de casa en casa pidiendo precisamente truco o trato. La celebración de Halloween es hiding from them, tricking them. La expresión Trick or Treat viene de la idea de que trucoamos a los gatos, así que no nos encontrarán. Es por ello que los niños en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y todo el Reino Unido salen la noche del 31 de octubre a trocar de casa en casa pidiendo truco o trato. E incluso en nuestro país también llegan a disfrazarse. A pesar de que el Halloween ha llegado a México, esto no quiere decir que estemos perdiendo nuestras costumbres. Más allá de ser una celebración, es también un momento en el cual niños, jóvenes y adultos pasan un rato de diversión en compañía de sus familias o amigos. ¡Feliz Halloween! Si sale con sus hijos a pedir dulces, por favor revíselos antes de que los coman. Vamos a enlazarnos ahora en directo hasta el estado vecino de Oaxaca. Desde allá nos informa Saray Jiménez de ADN Sureste. Adelante. Hola, ¿qué tal? Trabajadores de todos los centros arqueológicos y museos de sitio de Oaxaca pertenecientes al Instituto Nacional de Antropología e Historia pararon labores para exigir mejores condiciones de trabajo. El secretario general de la sección Oaxaca del Sindicato General de la Secretaría de Cultura Omar Bautista García señaló que entre sus principales demandas se encuentran con la falta de uniformes y herramientas, además de insumos y materiales para el mantenimiento a sus centros de trabajo. Dijo que son 165 trabajadores de base quienes exigen mejores condiciones de trabajo, por lo que protestarían un par de horas para no afectar al turismo. Indicó que hasta el momento no han tenido un acercamiento con ninguna autoridad, por lo que solicitaban la intervención del gobierno del estado para iniciar una mesa de diálogo. El representante sindical advirtió que este paro de labores era temporal, pero si no lograban una respuesta a sus peticiones en diciembre, volverán a reanudar sus manifestaciones. Informó para Enlace México, Sarai Jiménez. Muchísimas gracias, Sarai, gracias a ADN Sureste. Y venimos, nos regresamos al estado de Puebla para enlazarnos hasta el municipio de Acatlán de Osorio, desde donde nos informa Carlos Fabián. Hola, muy buenas noches, amigos de Enlace México. Los saludamos con mucho gusto desde Acatlán de Osorio y esta es la información que tenemos para todos ustedes, ya que Raíces del Pueblo representará la muerte del tigre. Esta es una tradición que por años se ha realizado en las fechas de noviembre con motivo de la tradicional despedida de nuestros fieles difuntos, con el objetivo de seguir difundiendo la cultura mixteca a través de su danza. Aunado a la celebración de su aniversario número 21, este año el grupo de Tecuanes Raíces del Pueblo representará esta escenificación tradicional. Cabe resaltar que se contará con la participación de los primeros viejos que pertenecieron a este grupo en el año de 1998, entre ellos Miguel Isai Contreras Cruz, Antonio Jerónimo Valle y Julio César Camposano Escamilla, quienes realizarán esta representación y los diálogos correspondientes a la muerte del tigre, esto posterior a bailarle a los muertos en el Panteón Municipal. La cita será en calle José Gerrera y prolongación Francisco I. Madero en punto de las 7 de la noche este 2 de noviembre, donde desde las gradas se podrá apreciar esta tradicional danza. El coordinador de la danza de Tecuanes Raíces del Pueblo, el maestro Ismael Moya Méndez, hace la cordial invitación al público en general para que no se pierdan de este acto tradicional como lo es la muerte del tigre, figura totémica y principal en el desarrollo de la misma. Esta es la información que tenemos aquí en Acatlán de Osorio, reciban un cordial saludo y que tengan buena noche. Muchas gracias a Carlos Fabián, saludos a todos allá por Acatlán de Osorio. Vámonos rápidamente al corte, quédese, tenemos mucho más. Más adelante, continúa la desaceleración de la economía en Estados Unidos. Además, toda la información sobre los deportes. Seguimos aquí en Enlace México, vamos a ver rápidamente el reporte meteorológico para mañana viernes. La ciudad de Houston, Texas, espera una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit, 20 centígrados, mínima 55 Fahrenheit, 13 centígrados, el día mayormente soleado. Los Ángeles, California, máxima 75 Fahrenheit, 24 centígrados, mínima 55 Fahrenheit, 13 centígrados, también un día soleado. Por su parte, en Nueva York, máxima 50 Fahrenheit, o sea, 10 grados centígrados y mínima 39, 4 grados centígrados. El día mayormente soleado, pero frío. Y aquí en la ciudad de Puebla, esperamos una máxima de 23 centígrados, unos 73 Fahrenheit, mínima 11 centígrados, 51 Fahrenheit. Esperamos el día con algunas tormentas eléctricas por la tarde. Y este es el momento en el que en Enlace México procedemos a enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C., para darle la bienvenida al prestigioso economista Donnie San Juan. Adelante. A las puertas de otra reunión del Banco Central en Washington y del anuncio de las cifras de empleo en octubre, varios indicadores están virando hacia abajo. En Estados Unidos, la economía continúa sólida, creciendo cerca de 2 por ciento con baja inflación y desempleo y desempleo de 3,5 por ciento, la cifra más baja en medio siglo. Sin embargo, esas cifras no revelan que hay sectores donde se está contrayendo la actividad económica. En septiembre, la manufactura disminuyó 0,8 por ciento por tercer mes consecutivo, desde el año pasado. Más ilustrativo de la desaceleración es la disminución de 1,1 por ciento en los pedidos de bienes durables desde agosto, lo cual indica debilidad en la inversión comercial. Además, entre enero y agosto de este año fueron creados 55 mil empleos en la manufactura, menos de los 162 mil creados durante los mismos meses del año pasado. Este puede ser el resultado de una pérdida de confianza entre los inversionistas por la incertidumbre causada por la política proteccionista que emana de la Casa Blanca. Es cierto, la caída en los pedidos de bienes durables también resultó de dificultades en el sector de equipos de transporte, tales como la huelga en General Motors y la prohibición de volar el avión Boeing 737 MAX. Está por verse si la desaceleración en la manufactura puede lesionar el desempeño de toda la economía, porque el sector ya no es tan significativo como antes. Contribuye poco más de 10% de la actividad económica y contrata 8,5% de la fuerza de trabajo. En todo caso, hay que vigilar dos señales. Primero, si la Reserva Federal baja otra vez la tasa de interés y segundo, si es débil la cifra de creación de empleos en octubre. Desde Washington para Enlace México les habló Isaac Cohen. Bueno, pues, llegó el momento de los amantes de los deportes, ya está con nosotros Monserrat Gómez. Buenas noches, Monserrat, adelante, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Isabela. Así es, tenemos información del Puebla de la Franja que se tendrán que olvidar de lo que vivieron en esta semana con los tiburones rojos de Veracruz, reactivar esas filas porque el día de mañana en el Estadio Cuauhtémoc estarán recibiendo al conjunto de Pumas y también tenemos información acerca de dos de las universidades más importantes de la ciudad quienes están dando de qué hablar tanto en natación como en taekwondo. Así que vamos a ver la siguiente nota. El Club Puebla no tiene mucho tiempo para seguir pensando en su derrota ante los tiburones rojos de Veracruz ya que el día de mañana estarán recibiendo en el Estadio Cuauhtémoc al conjunto de Pumas en la jornada 17 en punto de las 7 de la noche. El Puebla debe sumar si desea no caer en la tabla del cociente ya que hasta el momento solo tienen 13 puntos y se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla general. Por su parte, los universitarios llegan al encuentro en zona de clasificación en el octavo lugar con 21 unidades. La UPAE presentó a sus medallistas del Campeonato Nacional de Conadeip Juvenil realizado en el CETIS Mexicali del 21 al 25 de octubre. Los galardonados fueron Andrea García, Tomás Uriel Ferreiro, Luis Enrique González, Jaime Hernández y Rafael Peña. La UPAE presentó a su equipo representativo de Taekwondo y Belén Carrasco, directora de deportes de la institución, aseguró que el equipo se está preparando y con el objetivo claro y es el nacional de Conadeip. Por su parte, Jorge Álvarez Taekwondoín aseguró que buscarán el regresar el campeonato. Así es que siguen dando de qué hablar pero en cosas buenas las universidades como siempre lo hacen aquí en la ciudad de Puebla y en el caso de la franja deberán activar eso que no sé en dónde lo dejaron porque no han tenido un buen torneo pero deberán sumar si desean no caer en la parte porcentual y Pumas que será un rival bastante complicado, uno de los equipos grandes del fútbol mexicano y que en esta ocasión está en zona de clasificación así que veremos qué le depara el destino el día de mañana al conjunto camotero. Yo vuelvo contigo Isabela. Muchísimas gracias Montserrat, gracias y por supuesto te esperamos mañana. Bien, bueno, pues con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Gracias por habernos acompañado. Manténgase enlazado, utilice todos nuestros medios de comunicación para que estemos enlazados y le podamos ayudar si necesita ayuda. Buenas tardes, buenas noches, cuídense muchísimo todos por favor y ya saben que los esperamos mañana como todos los días aquí en Enlace México.